...horrible, así que nos han bajado por unos cerros que hemos tenido el placer de conocer. Chesira era crepa, ahora ha venido toda la Asia del susto. Es que hemos pasado por el encantado, pues. ¿Ustedes han escuchado ese? El cerro, el encantado. Él es el encantado, dice. Yo decía, ¿a qué hora sale la mujer de blanco? Decía yo. Ok. ¿Prefieren las más viejitas o jovenzonas? ¿Las más viejitas? ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Las más viejitas? Antes de cantarles... Las más viejitas son las que le gustan a Margo. A Margo le gustan a las más viejitas. Antes de cantarles una de las más viejitas, quiero hacer un brindis por todas las señoras que hoy día nos están acompañando. Han traído a las mamás y a las mamitas, también a las mamacitas. Un beso y gracias a la familia por traer a esas mamis hermosas que ya tienen ahí. Ya tienen ahí todo el amor de la familia. De la época A. ¡Vamos, llega! A que has venido si ya no te interesa mi cariño. A que has venido, acaso te divierte mi agonía. Y dime, ¿qué quieres? Si ni siquiera hemos quedado como amigo. ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me quieres aumentar este ardilio? ¡Vamos! 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 Ya no vuelvas a cruzarte en el camino Porque cada vez que yo te veo Recuerdo lo feliz que hemos sido Te fiel a ti, si ya hiciste en mí Te has querido Si por ti todito lo he perdido Si por ti no tienes que decir a qué has venido A qué has venido A qué has venido A cantarle ahí que hemos venido, de todas maneras ¿Escucharon la parte hablada? ¿A qué has venido? No te basta con saber que estoy muriendo Que a pesar de todo Aún te estoy queriendo, Chesira Salud por ellos aunque mal paguen Chicas, hagamos un brindis Por los que son, por los que fueron Por los que no volverán a ser también Un saludcito, de todas maneras Es bueno Ok Me voy a llevar muchos saludos hoy día Voy a tener un momento para hacerlo Nos siguen en el Facebook, ¿no? Porque yo puedo hacer mis saludos Los hago y ustedes se pueden conectar Nos ubican como Hermanos Castro Y nuestro fanpage es Los Hermanos Castro Vamos a tener un momento criollo Más, más, más adelante Y en ese momentito yo agarro unos saludos Y los brindo aquí en vivo Ahora sí Como he visto que las chicas se saben las canciones Quiero poner en este escenario Una canción De la vida real Dice Como agua y aceite Lo nuestro se volvió Si he seguido a tu lado Es por respeto a Dios Así dice parte de la letra Solo las chicas Solo las chicas Como agua y aceite Lo nuestro se volvió Si he seguido a tu lado Es por respeto a Dios No queda nada de este amor Todito todo terminó Un vendaval se lo llevó Y sepultó Hoy me pregunto qué pasó Por respeto a Dios No llegó Como respuesta encuentro hoy Amas y ante el verdad Cumplí mi rol Una vez más Amaneció Y más me odiarás He sido tuya Una vez más He consentido Que uses mi cuerpo Para deleite de ti Qué pena me da Qué pena Cuando camino En los escombros De este amor Qué pena me da Qué pena Cuando camino En los escombros De este amor Como agua y aceite Así Terminó Cumplí mi rol Una vez más Amaneció Amaneció Y más me odiarás He sido tuya Una vez más He consentido Que uses mi cuerpo Para deleite de ti Qué pena Qué pena Qué pena Cuando camino En los escombros De este amor Qué pena Me da Qué pena Cuando camino En los escombros De este amor Como agua y aceite Se terminó Como agua y aceite Letra y música Le pertenecen a mi papá Los que son seguidores De los hermanos Castro Saben que varias De nuestras canciones Las hemos creado nosotros Pero Básicamente Hay varias De nuestras canciones Que son hechos De la vida real Por ejemplo Esa que dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me esperaste? Que acabara de graduarme Para contigo Ensartarme Le quita el romance Estamos en un lado En un momento romántico Así son ellos Así son Una se pone romántica Y viene Me quita el romance Pero bueno Les decía Esa canción Que la gente la conoce Como la del vestido de novia Es un hecho real Sucedió en Talara Talara pertenece A Piura Si lo piden También lo podremos Cantar Ahora Vamos a poner En el escenario Una canción Ok Que ha tocado Muchos corazones Estuvo incluida En el LP Con tinta roja Un bolerazo Un bolerazo Dile papi Hay un bolero Que hicimos Justamente En la partida Tan sensible De una mujer Que ha representado Y representa En el mundo El amor Que Ica Toda Porque Hasta el más pequeño Pueblo de Ica Hemos ido Con Elvia Mi hermana linda Que está en el cielo Pero que de todas maneras Hoy día Canta con nosotros Para ella Hicimos Luto En El Alma Luto En El Alma Canta con nosotros Canta con nosotros Canta con nosotros Llevo luto En el alma Mi amor Lo he perdido Cuanta tristeza Que la fe Te conocí Tu recuerdo es una sombra, que recibe la ordenaria Eso lo paso de miedo ¿De quién que te has ido? Eso lo paso de miedo ¿De quién que te has ido? ¡Vamos! ¡Péntese! ¡Péntese! Y aún así no puedo olvidar de vida mía Espero que regreses a mi lado algún día Quiero tener de nuevo mi vida Duermos un lugar ¡Ay, quiero que se termine para mí! Estamos en un amor 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 ¿Y dónde estarás? Amor 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 ¿Y dónde estarás? Amor 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 ¿Y dónde estarás? Amor Amor Quiero tener de nuevo en mi vida Hermosura Para mí Amor, amor, amor ¿Dónde estarás, amor, amor? Amor, amor, amor ¿Dónde estarás, amor, amor? Para todos los que en vida fueron amigos y fans y seguidores y conocedores del repertorio de los hermanos Castro Nosotros somos nacidos en Mala Ese es nuestro pueblo, ahí hemos nacido toda nuestra familia Eso se llama San Pedro de Mala Pertenece a Cañete Lo menciono porque hubo alguien que me dijo, vengo de Cañete Pero por ejemplo, varios de los cañetanos no saben que somos paisanos Pero nosotros en realidad no dicen maleños Un saludo muy especial para la gente de la calle Paita La calle de mi compañero Félix Martínez del Chévere El único, el sonero más grande que ha parido el Perú Y justamente de Ica, de la calle Paita Saludos para todos los de la calle Paita La gente de la calle Paita, por favor, ahí está Y también para el mango, el mango La Uchea, que jugó para la selección Y para Manuelito Canela también, que debe estar por ahí Chesira Por supuesto, el gran Manuelito Canela El gran, el gran Félix Félix Ahí Un saludo muy especial, grande para nuestro hermano De tantos recorridos Triunfó, triunfó grandemente en Europa Al lado de Iván Cruz, de Lucho Barrios El gran Manuel Canela, que está por ahí, bien dicho Sí Ok Un abrazo grande para él Un abrazo enorme para él Félix Armand Ortega Tataje Cheto Aquí tengo su saludito Él está en el cielo Y nos acompaña a alguno de los integrantes de su familia Nos hemos tomado, creo, una foto Incluso con su cuadro De parte de su esposa, que lo adora La señora Mercedes Ahora sí, seguimos, seguimos Me permiten hacer este saludito, chicos Porfa, sí No se me molesten Dos saluditos, ok Para los hermanos Castro No saludan Erika Castro Antonio Castro Naelys Castro Josep Castro Evelyn Castro Es Carly Castro Es Carly Castro Y Danielito Castro Se vinieron todos los Castro A visitar a los hermanos Castro Un beso enorme para ustedes Gracias Ok Vamos con un bolero de esos que dan sedas Para que se preparen 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 ¿A qué has venido? Si ya lo sé todo Si ya no podrás engañarme o te ames Dígame y cuéntame la verdad Sentirá que siempre va en tu corazón Sinceramente quiero decirte Entre los dos todo terminó Es por demás nuestro amor fracasado Llegó a su fin como cuento de horror Yo que te daba un amor tan bonito Y lo más llaman que no se ve ¿A qué has venido? Si ya lo sé todo Ya no podrás engañarme o te ames ¿A qué has venido? Si ya lo sé todo Si ya lo podrás engañarme o te ames ¿A qué has venido? Si ya lo sé todo Una vez tú me ganaste Ya jamás, jamás podré creer Sinceramente quiero decirte Que entre los dos todo terminó Es por demás nuestro amor fracasado Llegó a su fin como cuento de horror Yo que te ames Yo que te ames Yo que te amaba un amor tan bonito Que engañarme o te ames Una vez, una vez No más japan al gato, dice ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? Es tarde Ambos boleros pertenecen a la primera década de música de los hermanos Castro Cuando no existía el CD, no existía el Spotify Pero sí existía el LP y el 45 Hay varias chiquillas que el día de hoy nos acompañan Queremos hacer una canción especial para las más chiquillitas Para las que tengan 16 No te olvides de Pablo Piscontia 16, 17 años Claro que sí ¿Qué chiquillas tienen 17 años? Por favor Solteritas Por favor levanten las manos las fieles Fieles No, Ica está No, no han venido eso, no han venido las fieles Ahí están O se han venido toditas Son recontra fieles a los hermanos Castro Fieles, fieles Entregadas a su familia Tan querendonas y amorosas con los hermanos Castro Para todas esas chiquillas hermosas Hoy les vamos a cantar ese bolero que dice 17 años, ¿ok? Para las más chiquillitas Salud, salud Salud ¡Vaya el voto! Yo vivía triste sumido en la sombra Sin pensar si dirá que existe la vida Pero me ha llegado a mí ese momento Sin pensar si dirá que existe la vida Sin pensar si dirá que existe la vida Pero me ha llegado a mí ese momento Sin pensar si dirá que existe la vida Sin pensar si dirá que existe la vida Los rayos del sol Tienen su vida Un dulce caritón Tienen su vida, tienen su boquita Un suplo de vida Tienen lo que nadie tiene Tienen esta vida Para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida Y estar en su delirio Y abrís en sus labios Que todos los cariños La bendiga La bendiga Tienen su mirada Tienen su mirada Tienen su mirada Los rayos del sol Tienen su boquita Un dulce caritón Un dulce caritón Tienen su mirada Tienen su mirada Tienen su boquita Un suplo de vida Tienen lo que nadie tiene Tienen esta vida Para ser bonita Diecisiete años Tienen su mirada 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 Para Tate y para Santia Que Dios los bendiga Para Parilla, la Alta y la Baja Que Dios los bendiga Allí llegamos con los destellos Que Dios los bendiga El Señor de Lunes proteja Que Dios los bendiga ¡Ica! Pablo Pijote presentando a los hermanos Castro Después de que mucha gente dijo No, no viene, ¿cómo? Tiene que venir en helicóptero No, nosotros nos hemos venido por el cerro Como le comentábamos Allá, Chesir ahí perdió toda la cordura Me dijo, Luchito, aquí en 50 años No, no, Chesir No te quiero hacer daño Ella, no, ella tiene menos de 50 años con la agrupación Pero me dijo, Luchito, aquí en este cerro te abandono Porque dice que aquí se sube una señora de blanco Y no me vaya a llevar Entonces que me lleve a mí Él quiere regresar por ahí mismo Y en la noche ¿Qué hacemos? La gente de La Esperanza Un súper saludo para toda la gente de La Esperanza Gracias por venir el día de hoy, chiquillos hermosos Un súper saludo Mi agradecimiento de corazón Un beso al cielo Y por supuesto también a todos los integrantes de la familia Chacaltana Siempre nos trajeron a su casa Y hemos tenido la oportunidad de estar en Pueblo Nuevo de Ica Gracias a la familia Chacaltana Uno de los niños está ahí Bueno, los conocí muy chiquillitos Ya son unos jóvenes Un beso al cielo para tu mami Y un beso a la distancia para ti Saludos a la familia Cariños, cariños Nos vemos de repente al salir Sé, sé que mucha gente Hasta ahora La gente de San Juan de Marcona Alguien me llamó por ahí Me dijo, quiero un box Yo no soy el que vende el box Le dije, el que vende el box Está allá en Ica Pero yo pienso Hay público Con todo lo que ha pasado Y todo Mi esposa La mamá de mis tres hijos Porque Chesira es mi hija Marlon es mi hijo Luigi, el que toca el piano también es mi hijo Con una sola, con la misma Con la misma El bajista Quiere ser mi hijo Pero ya no se puede Qué comentosa Del combo espectáculo de relación Se ha venido al nado Desde el Callao Para estar aquí cantando en Ica Yo pienso De que Muchas son las instituciones Y personas Que han querido traer A los hermanos Castro En muchos años Hemos estado en Europa En Japón En los Estados Unidos Pero más grande Para nosotros Es cantarle a este pueblo Que nos ha dado Siempre el espaldarazo Siempre los hermanos Castro Han sido queridos Y nosotros Recíprocamente Los queremos a ustedes La palma grande Para el señor de Lurin Fuerte para él Un, dos, tres Música Música Con vasos de cerveza Meterme en la cabeza Un, dos, tres Un, dos, tres Quisiera engordarte Serme Tomas de cerveza Meterme en la cabeza Un, dos, tres Música Para borrar de mi alma Que te quise Hasta el delirio Como si va rellendo Del agua amargo De penales Quisiera desgarrarme el corazón Bailando a verte Llevarlo en tu presencia Que lo vive Llevarlo en tu presencia Quisiera nunca ir De esta ternadora Llevarlo en tu presencia Que me atreva Que su ventuno Se olvidó Pero un, dos, tres Con vasos de cerveza Quiero olvidar Quiero olvidar tu imagen En el fondo De esta copa Y al final Quien es tan solo Con tu rostro En el fondo De mi copa Para borrar de mi alma Que te quise Hasta el delirio Como sin mar de viento Del agua amargo De penales Quisiera desgarrarme el corazón Bailando a verte Llevarlo a tu presencia Que lo vive Y ya no lave Quisiera nunca ir Que esta eterna Borraccera De penales Que me atreva Y que su ventuno Se olvidó Y sin embrutecerme Con vasos de cerveza Quiero olvidar tu imagen En el fondo De esta copa Con visco y queño De toda manera Señores ¡Embriágame! Éxito de los hermanos Castro Le pertenecen letra y música A mi papá Lucho Castro Canta autor Canta autor Y tenemos aquí El tuyo Lo voy a dar así Repito Dice Saludos Para Johan Debe ser Me escriben chiquitito La luz acá No deja leer bien A ver Dice Jotan Jotan Kukian Escalaya Sonia Sonia Kukian Escalaya Que está en el cielo Sonia Ok Kukian Escalaya Lo repito Porque creo que lo están filmando Díselo en inglés Sonia Kukian Escalaya Que está en el cielo Jotan ¿Está bien dicho así? Jotan Jotan Kukian Escalaya También Ya A ver A la que escribió Que lo corrija Dile Jonathan 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 Kukian Escalaya Un beso También Para él Ustedes creo que me acercaron Unos llaveros ¿Correcto? Los tengo ahí conmigo Me los llevo para Lima Gracias por venir Muchas gracias A todos los integrantes De la familia Kukian Para todos Para todos Un beso Chiquillas Bonitas Ok Chinita China Te hago este saludo China No puedo todos Mi amor ¿Sí? La señora Trae Hasta su DNI A Comayo A Comayo Ah del barrio De A Comayo Del barrio de A Comayo ¿Quién no se acuerda De A Comayo? Ahí estamos Ahí me metí unos rezos A la estilista Elías Elías Un saludo muy especial Estuvimos con él En su cumpleaños Me dice Sí Un beso enorme Para él Estilista Elías Elías Antes Antes que me olvide Hemos estado Recientemente En Europa Y en los Estados Unidos Nos ha sorprendido Una delegación Grande Tremenda De Iqueños Que viven En Europa En los Estados Unidos Y hasta allí Había una mesa De 25 Iqueños Que iban Y yo decía ¿Qué laberinto es este? Y de repente me dice ¿No te acuerdas De la Chileana Que lleva la mejor parte? No choques con la de Quecoa Texas y Chocotexas Gracias Texas y Chocotexas Rosalía Muchísimas gracias Mi amor Ok Poco Y se trae todo el molde De las estofas Y todas las cosas Qué rico Los dulces De Ica Nosotros lamentablemente No tenemos tiempo Para Para visitar Para pasear Ica Le contaba A Chesira Ay Si tú te metes Un baño En la Chirana Chesira ¿Ah? Todas las familias Todas las familias Yo no vengo De una familia pudiente Yo vengo De una familia trabajadora Mi familia siempre fue Muy pujante Ok Y yo agradezco Agradezco Que ustedes nos acompañen De esta manera Porque trabajar Ventecido Gracias a ustedes Es lo máximo Muchas gracias Gracias Una cerveza Una cerveza Una cerveza Que hoy me quieren Vente a ver en esta mesa Que hoy me quieren Siempre agar en esta mesa Una 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 No tenemos que ocultar Nuestro cariño Que hoy me llenar en esta mesa No tenemos que ver en esta mesa Que hoy me llenar en esta mesa No tenemos que ver en esta mesa ¡Vente! 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 No tenemos que ver en esta mesa Entre naipes y pañuelos de colores Praticabas tu dañosa brujería Y a mi pobre corazón lo aprechonaste Con el manto de tu viejo hechicería Con extraña quiromancia adivinaste Los sabores de mi mano temblorosa Y en pago del hechizo te cobraste 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 En mi alma no Brujerías no Son mil Son mil Ya no quiero más Tu brujería ¡Vamos señor! Brujerías no Sortilegios no Brujerías no Ten piedad Ya no quiero más Ten piedad Ya no quiero más ¡Y sé! ¡Y sé! Brujerías Brujerías Sortilegios Y brujerías 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 Ya no quiero Tu brujería Brujerías 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 Sortilegios Y brujerías 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 Ya no quiero Tu brujerías Ten piedad Ya no me hagas sufrir Ten piedad Ya no me hagas sufrir Ten piedad Ya no me hagas sufrir Brujerías Brujerías Pero no de Ica No te hablamos Cerveza Gente mala Y brujería Y como yo dije Cerveza Vino una señora Y me trajo Michelita De cachiche Sencira De cachiche Pero está cerrada ¿Estás ahora en solas? No, no Sí Sencira no te hagas Tú abres con el ojo La cerveza También tú no te pases Estoy puesta La pestaña postiza Porque si no Yo la habría colado Allá Ahorita yo le doy a él Pero Yo chino está bien No, pero en serio Checira está recontra premiada Y yo a secas Yo todo el tiempo En el desierto de Ica A secas Mentira Yo tengo una dotación Ahí en el carro Caballero No hay nadie ahí Que puede abrir La cervecita Ok Caballero No le estoy invitando Son para mí ¿Qué pasó? Ay, nos amamos Gordo Nos amamos Gracias a Dios El casado es mi marido Él está en línea Tanto Checira, permíteme Tanto Humildemente Ha sido el éxito De los hermanos Castro En esta ciudad hermosa Donde vive el sol Que hasta hemos ido A dar un concierto Ilustrativo A la cárcel De cachiche No, no No detenidos Hemos ido Porque toda la gente Que está allí Albergada Pidió Que los hermanos Castro Descantáramos Y fuimos Fuimos Ahí Checira Tenía Los dos teníamos Creo ¿Cuántos teníamos? Yo tenía como 21 años Los dos ¿Qué te pasa? Un ratito Voy a Digo mi brindis Un ratito China Muchas gracias Elías Elías Caballero Un abrazo Un beso A la distancia Ñañitas Allá al fondo Y permítame Hacer un saludcito Con las chicas Que están Por allá Chiquillas Chiquillas Señor Usted que está de celeste Ay yo quiero su energía Para un fin de semana Señor Y la señora dice Salud Salud Dice que está De celeste Pero aunque me cueste Hoy día me llevo Amar Dice Ñañita Tú que estás de rojo Salud 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 Después vamos a cantar Con tinta roja Y ahí Nos movemos Ayá ñañita Tú que estás de turquesa Un beso bien grande Para ti Mamita linda Un beso Un abrazo Quiero que comprenda Que cuando recién llegamos Era imposible quedarnos allá Y tomarnos las fotos Porque en realidad La seguridad No lo permite Su trabajo Pero nos hemos tomado Algunas fotos aquí Al pie del escenario Y terminar la presentación Vamos a hacerlo Quiero hacer una aclaración Y poner de relieve Algo que hace siempre Una peruana Estábamos ahí Con el movimiento Del carro Bajan La seguridad Ay le van a hacer daño A los hermanos Chesira abre la puerta Y dice Ica Nunca he hecho daño A ningún artista Y bajo yo solita Chesira ¿Qué te pasa? ¿Qué bolero Vamos a hacer ahora? Están pidiendo Viejos boleros Todas las que se han acercado A hacerse fotos Con los hermanos Castro Han venido Este bolero Para los seguidores De mil años De los hermanos Castro Para aquellos que tienen Más de 50 años Siempre al lado De nuestra música Este bolero No las heches en cancha Pues Chesira Todas han venido Disfrazadas de 18 Un, dos, tres Salud Ica Salud Salud, salud Para ustedes Por su corazón Siempre bueno Salud para ustedes Con cuanta ilusión Te adoré Pensando que Sáquen algún día Tú Me ibas a querer Así como yo Te quería Pasquizo el destino Tan cruel Que un día Te vi Te olvidaras Aún No alcanzo a comprender ¿Por qué? Tú me engañabas Aún No alcanzo a comprender ¿Por qué? Tú me engañabas Ya me voy Y la cruz De mi destino Llevaré Tú Será El recuerdo Que muy pronto olvidaré Si tú Si tú Te haces Paso dolor Con otro amor Lograrás Nada más Se voy Feliz Que yo También Feliz Si tú Si tú Traicías Eso dolor Con otro amor Lograré Nada más Se voy Feliz Que yo También Feliz En la primera guitarra Pablo Castro Has visto el destino tan cruel Que un día Que un día De mí Te olvidaras Aún No alcanzo a comprender ¿Por qué? Tú me engañabas Aún No alcanzo a comprender Porque Tú me engañabas Ya me voy Y la cruz De mi destino Y el mal Tú Serás El recuerdo Que muy pronto olvidaré Si tú Si tú Si tú Traicías Eso dolor Con otro amor Lo curarán Nada más Sense muy Feliz Que yo También Feliz Si tú Si tú Traicías Eso dolor Con otro amor Lo curarán Nada más Sé muy feliz Que yo También Feliz Nada más Sé muy feliz Que yo También Feliz Serás Cruz De dolor Para Ica Para Ica Salud Saludcito Saludcito Yo no tomo rápido Yo me demoro un poquito Pero lo hago con mucho cariño Con mucho respeto por ustedes El calorcito también Lo permite De repente algunos han escuchado Por primera vez Este hermoso bolero Que se llama Cruz de Dolor Pertenece Aquella hermosa Camada De primeros boleros De nuestra agrupación Vale mencionar Sobre todo A los que son más jovencitos Que este grupo Nace En Trampolín a la Fama Que es un programa Que existió En el Perú Muy exitoso Ahí se presentaron Elvia y Lucho Y Augusto Ferrando Gritó Yo los descubrí Y les puso Los hermanitos En ese tiempo Yo iba a Chesir Iba con pantalones cortos Y unas piernazas Con muchas negritas A estos muchachos Me los llevo A la escalera del triunfo Bueno Ahora Vamos a retomar La senda De los temas Más antiguos Porque ustedes Han venido a escuchar Los temas viejos Así como decía Lucho Barrios Que está en el cielo Cantando con Lucho Silva El primer requinto Que tocó con los morunos Pero antes Con los hermanos Castro Está cantando Con Elvia Está cantando Con Modesto Pastor Con Verónica Con toda la gente Que se ha ido Yo quiero Aprovechar este momento Chesira Para Evocar Con el alma A todos los amigos Los familiares Que se han ido Con esta Esta infección mundial ¿Ya? Quiero dar el aplauso Para todos los que se fueron Para todos los amigos Y familiares Para ellos Las palmas Que lleguen hasta el cielo Para ellos Ok Vamos con estos dos primeros boleros Los dos primeros boleros De los hermanos Castro Salud Salud, salud, salud Salud Salud, 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 salud ¿Has ido a mi acaso por no hacerme caso? ¿Ahora estás así arrepentida? ¿Quieres volver a mí? Te olvido que nunca me tené de aquí Me gasté como una magdalena Solo lástima y pena Es lo que siento por ti Me gasté como una magdalena Solo lástima y pena Es lo que siento por ti Hoy ya convencida de tu vida fracasada ¿Quieres volver a mí? Tú, tú que pegaste igual que magdalena Arrepentida ¿Quieres volver a mí? Te repito que nunca, vete, vete de aquí Me gasté como una magdalena Solo lástima y pena Es lo que siento por ti Me gasté como una magdalena Solo lástima y pena Solo lástima y pena Es lo que siento por ti Por ti Salud, hija Salud, hija ¿Quieres volver a mí? 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 y que alma me bendicó, yo mi tío al dolor y que su amor me dejó. Perdóname si acaso, de que no tengo tiempo, si gustas te lo pago, te pido un momento, yo quiero que me escuches, porque llevo lento y me hace tanto mal. Porque recordar es volver a vivir, nosotros siempre recordaremos, siempre, a Ica, a Ica con toda su divina gente. Muchas gracias amigos, quiero mencionar, quiero mencionar con agradecimiento, de verdad, con cariño, el nombre de la persona que ha hecho posible que los hermanos Castro estemos el día de hoy aquí, él es el señor Pablo Pisconti, Pablo Pisconti, él no solamente contrató a los hermanos Castro, sino que ha hecho posible que lleguemos el día de hoy, porque contratar no ha sido la chamba, la chamba ha sido hacernos llegar tempranito, recogernos, traernos, cuidarnos, hacer que lleguemos con bien. También de paso no me he dejado dormir dos días cariño. Bueno, es parte de, quiero agradecer también a la matriarca de este local, hablo de la señora Aurorita Ventura, el miércoles 11 de enero está cumpliendo años, de parte de sus hijos, nietos y sobrinos, un beso al cielo para la matriarca Aurorita Ventura, y el día 11 estarán ellos seguramente recordándola con el amor de siempre a Doña Aurorita Ventura. Besos, besos, cariños, muchas gracias. Ahora sí. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ojalá! Lejano estoy, pero de lejos de querer, agarra pa' su tiempo, como la luz de mi existir. Lejano estoy, pero de lejos de querer, agarra pa' su tiempo, como la luz de mi existir. ¡Vamos ahí! ¡Me levanté! ¡Ay, yo si eres tan queridos! ¡Dónde me voy! ¡Puro y santo que yo fui así! ¡Léjano, amor! Eres mi fía, mi inspiración, hoy en mi vida y todo mi querer. ¡Venga, amor! Eres mi fía, mi inspiración, hoy en mi vida y todo mi querer. ¡Dele ser! ¡Ojalá! ¡Vamos ahí! ¡Malo caballero! ¡Sí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Salud, salud! ¡Ódiame! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Ódíame por piedad yo te lo pido Ódíame sin medida ni que felicidad Odio, quiero más que indiferencia Porque recordé menos el olvido Ódíame por piedad yo te lo pido Ódíame sin medida ni que felicidad Odio, quiero más que indiferencia Porque recordé menos el olvido Si no me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer y con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odie Recuerdo que ya ves que yo te conocí Recuerdo que ya tardes que yo te conocí Pero no me acuerdo de cómo te vi Pero sí te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De aquellos lindos ojos y todos los de ron Que los lindos de hoy Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Esta recocita nada más te doy Por el que no tengo fortuna Esta tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para ganarte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para ganarte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Esta recocita nada más te doy Por el que no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Esta tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para ganarte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para ganarte Y vida para vivirla Junto a ti Recuerdo aquella vez La naranja cuando es madura se le chupa la dulzura Si tu hombre es mañoso Bótalo a la basura Uy, ay, ay Aquí hay varias de 15 años que no están de acuerdo Ellas dicen Si me toca en matrimonio A un hombre mañoso Yo lo primero que hago es Lo encierro bajo 7 llaves Y dos candados Y lo saco solamente Para los sábados de gloria A ver Quiero tener un momento Cercano, sobre todo con las chiquillitas Las más jovencitas Que nos estén acompañando el día de hoy Me refiero a las que son Inocentes Puras Puras de corazón Ve China, yo sabía que tú eras purita Las puras no han venido Las duras no han venido A ver La mujer que quiere a dos No es porque sea Una bandida Ah, no No La mujer que quiere a dos Es una mujer Precavida Es una mujer Precavida Porque si una vela se le apaga La otra Le queda encendida Y la señora dice Claro, claro, claro La señora tiene como 5 velas Ahí guardadas Un sirio, un sirio La mujer que quiere a dos Y con su marido Tres ¿Qué? ¿Qué, Chesira? Chesira La última vez que sacamos de la comisaría Chesira Repite, repite, repite A ver, a ver Repite Repite La mujer que quiere a dos Y con su marido tres Ah, esa yo la conozco Esa es de la tinguiña Marlon La mujer que quiere a dos Y con su marido tres Esa no será buena mujer Pero esa asegura Su vejez Es un consejo Aunque sea de un conejo Chicas Ustedes préstenle oídos Miren, ah Esto viene generación tras generación Año tras año, pues Ha ido tomando punche No es como una versión premium De lo que la bisabuelita decía Mujer precavida Vale por dos Eso decía la bisabuelita Pues ahora Yo lo he cambiado un poco Pues no Pero tampoco no lo cambié mucho Ha pasado La de la maceta La de la maceta Por favor Debo mencionar A la gente de Catacaos De Suyana De Sechura De Piura De Chiclayo De todos Acá está la familia Castro Tráigame un guardia Si quieren Pero yo no pago el poto ¿Eh? Tráigame un guardia Si quieren Pero yo no pago el poto Una cosa es que se rompa Y otro que yo lo haya roto Y así se acaba la historia Del potón Que se rompió Son tradiciones de mi tierra En Piura En Piura La linda La chicha Siempre se sirve en poto Que buen poto Paisana Así es En un lindo poto Y allá Cuando yo he ido A Piura La chicha Hace como 25 años atrás Te decían Pasé por tu casa Y te vi con mi marido Me quedé calladita Porque el tuyo Estaba conmigo Santo remedio Santo remedio Es mejor que la ruda Mejor Posté Posté Esclé Labrá Problema Baila Oiga Baila 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 Argumentando Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero a la gente que es tan currón y despía nada Que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero a la gente que es tan currón y despía nada Que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Ya verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan currón y despía nada Si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan currón y despía nada Si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si un día te aportas de ti Recuerda que yo te quise Y tú sin piedad Ya fuiste de mí sabiendo que te amaba Ven Díselo, díselo Y tú sin piedad Ya fuiste de mí sabiendo que te amaba Ven todos de mal Salud, salud Salud, salud Salud, señor, salud Salud, señor Ahí al fondo Música de la Padre Oiga, amiga Ahora sufres Ahora sufres y vives angustiada Ya verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan currón y despía nada Si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan currón y despía nada Si estás abandonada es porque no eres Vamos juntos ahí Y si algún día te aportas de mí Recuerda que yo te quise Dice Y tú sin piedad Me fuiste de mí sabiendo que te amaba Ven Fuerte, fuerte Y tú sin piedad Te fuiste de mí sabiendo que te amaba Me pagaste el mal Me pagaste el mal Me pagaste el mal Agente Latinguinha La mayoría son de Pueblo Nuevo Los que hoy día nos acompañan La mayoría son de Pueblo Nuevo Porque hay gente del norte Hay gente de Pisco también Chesir aquí Hay gente de Pisco ¿Hay gente de Pisco? ¿Sí? Hay gente de Pisco Hay gente del norte Ustedes mis amores ¿Qué me decían? Te entendí perfecto Tranquila Hoy día Un beso bien grande para ustedes Mi amor Gracias Están pidiendo con tinta roja Yo lo sé Yo lo sé Les debo Con tinta roja en la lista Papi con tinta roja ¿Qué otro bolero les hacemos? Divorcio ¿Han pedido permiso chicos? Ustedes Yo los veo juiciosos Ustedes no caminan sin permiso Yo me he dado cuenta Juiciositos Si están acá Es porque tienen permiso hasta tarde Yo lo sé Mira ya te vas a acordar Ahora que soy soltero Te vas a acordar de eso Que me sacan a pasear Señora Es la alcaldesa de por acá Solamente ha pedido su canción No hemos querido hacer ningún desaire Porque todos tenemos opción a hablar Ella ha querido subir hasta aquí Vamos a hacer continuo Éxito de los hermanos Castro Un saludo a todos ustedes iga mortar huele perhaps La sombra se pervía cuando me diste, pero me querías. Dame mi sangre, dame mi vida, dame tu cuerpo, mi noche y mi día. Dale tus sueños, te cuide como a una reina, lo cual dejaste, para mi alegría. Pero no importa, por lo que supe amarte, me has hecho daño, pero no pude odiarte. Y en el paisaje que vive grande, se adoré, con tiguita roca pintaré tu nombre. Y en el paisaje que vive grande, se adoré, con tiguita roca pintaré tu nombre. Éxita de éxitas, venganme y veremos, Lucho Castro, dice. Éxita de éxitas, venganme y veremos, Lucho Castro, dice. Lucho Castro, quien te cuide como a una reina, lo cual dejaste, para mi alegría. Pero no importa, cuando que supe amarte, me has hecho daño, pero no pude odiarte Y en el paisaje de mi grandeza, por él, con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mi grandeza, por él, con tinta roja pintaré tu nombre Solamente para ir a mi gente Gracias por venir, señor, muchas gracias Es una felicidad enorme para nosotros, en serio, que es una felicidad inmensa Poder estar el día de hoy con ustedes Estuvimos mucho tiempo alejados de los escenarios de provincia Porque en Lima se abrió más rápido los escenarios En Lima hemos podido volver a los escenarios En el extranjero hemos podido estar en vivo, en conciertos, ya sea en Estados Unidos y en Europa Pero en provincias... Perdón, Chacira, perdón un ratito ¿Dónde está Canela? Manuel Canela está por ahí Él sabe lo que es pueblear en Europa En Japón, en los Estados Unidos, igualito que acá, como recorremos nuestra patria Siempre recorremos Europa, los Estados Unidos y el Japón Pero siempre con esta bandera que lleva mi guitarra Una guitarra que me acompaña por muchos años Pero que tiene que sabor... Sabor a cachina Tiene sabor a... No me han traído ni un pisco Nada, nada, no traen nada Nada De paso, no creo que sea un vicio Sí, me han traído un piquito Pero no le he metido la lengüita porque después me veneno Me han dicho ¡Chacira! Ok Es una fineza que el artista peruano tiene que hacer Nosotros no podemos discriminarnos entre nosotros Todos Yo soy chino Mi mujer me dice Tú no eres chino, tú no eres cholo, huevo Ok Ahora sí seguimos, chiquillos, seguimos, seguimos Saludos para Daniel Valencia Para Percy Chumpitas, hermoso apellido Gente de Pueblo Nuevo La familia Valencia Que el día de hoy también nos acompañan Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Cada día que pasa Cada día no es Cada hora o un minuto Yo siento que te quiero Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Y salte en ti, pute en ti Que me impido que te diga Te quiero, te quiero Que no te pido que te diga Te quiero, te quiero Amor de amor de verdad Con tu alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada y nadie Que en ti no te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada y nadie Que en ti no te diga Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero El día de hoy en rica Los hermanos casan Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Amor de amor de verdad Con tu alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada y nadie Que en ti no te diga Que en ti no te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada y nadie Que en ti no te diga Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¡Hija, te quiero! Te quiero, te quiero, bolerazo de los hermanos Castro Éxito ritmo de bolero La gente de Nazca está presente Nazca presente Hemos sabido ir a su poliseo Ahí está la gente de Nazca Caballero bonito Han cantado toda la noche Toda la noche han cantado Caballero y ustedes las damitas Ahí presentes, muchísimas gracias Nazca de mis amores Mucho tiempo que no vamos a Nazca Y a Palpa, dos lugares que no hemos visitado Mucho tiempo Un abrazo, que se mantenga Churro, usted caballero Pero qué guapo, carambas Muy bien, muy bien Usted siga Es un cariño Te van a tomar por infanticida Porque él ya tiene solamente 14 años, dice Jordan en el cielo Nos acompaña Un beso al cielo para Jordan También seguidor de los hermanos Castro Todo el tiempo te di Mi vida entera Y entendiste mi amor A tu bolera Ese es el bolero que se llama homenaje Si lo quieren también lo pueden pedir Seguimos chiquillos que han pedido Boleros Vamos de esto que dice Y nunca mía La del vestido de novia Gracias a Pablo Visconti En la tinguiña me contaron Me lo dijeron también en Tate Con el vestido de novia Que yo te había condenado Con el vestido de novia Que yo te había condenado Y que el día de tu muda Luzi a trinca pero llorosa Y recordando con nostalgía Que fui tu primer amor Y recordando con nostalgía Y recordando con nostalgía Y recordando con nostalgía Que fui tu primer amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te esperaste? Que pagará de tu aire Para contigo Con sobre de tu aire Para contigo Casa no es mala Hay que deliria Este mentirio Sabes que ajena Y nunca mía Mis ojos lloran Contas de sangre Sabes que ajena Sabes que ajena Y nunca mía Mis ojos lloran Contas de sangre Sabes que ajena Y nunca mía Vamos ahí La música Dice En pueblo nuevo Me contaron Me lo dijeron En los molinos Con el destino Con el destino De novia Que yo te había condenado Con el destino De novia Que yo te había condenado Y que el día de tu amor Y que el día de tu muda No se hagan que me lo llorosa Y recordando con nostalgia Que fui tu primer amor Que fui tu primer amor Y que fui tu primer amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no me lo desplazaste ¿Qué acabará de leer a duerme? Para contigo Causarme Que acabará de leer a duerme Para contigo Causarme tu alma Ay, qué querido Este martirio Sabes que ajena Y nunca mía Mis ojos llenan Contras de sangre Sabes que ajena Y nunca mía Mis ojos llenan Contras de sangre Sabes que ajena Y nunca mía Muchas gracias Muchas gracias Tengo uno aquí, ñañita Saludos para Adriana Valle Adriana Valle Que está de cumpleaños ¿Dónde está Adrianita? Adrianita Que sean muchos años más Que la goces Que la goces Para eso es esta vida Lo que no suma Para afuera Lo que no suma Lo que te resta Para afuera Para la sangre Cecilia, por favor ¿Qué te pasa? ¿Qué te han dado? Ese pisco Ha sido el pisco Tenemos una canción Que en la parte hablada dice Ya no le den más pisco ¿Y qué me importa a mí Que tú ya no me quieras? ¿Y qué me importa a mí Que tú hoy me desprecies? Al fin y al cabo Hay otro mejor que tú Que a mí Me está esperando Uy, ya es cerrado Cerrado, dice Cerrado, dice el hombre Seguimos, seguimos Hay un bolero Que sintetiza Toda esta reunión Yo sé que esta reunión Hasta para nosotros Los hermanos Castro Es de añoranza Te recuerdo Porque ¿Cómo vamos a olvidar Cuando veníamos solamente Elvia Mi hermana linda Que está en el cielo Y Luchito Chivolo Ahora sí me han caído Los cañones Pero Tengo más fuerza Más Más Zona Prolija Para cantarle A mi patria Para cantarle A Ica ¿Y por qué No recordar Esos boleros Antiguos Esos boleros Que ustedes Seguramente Que van A recordar Un, dos, tres Parlo Castro Por verte Tirir Porque me Más Por caída De pena Mi dulce Me duele Tanto El llanto Que tú Derrata Que se llena De angustia Mi Corazón Los colores Sime Si tú Entriste No quiero Que la duda Te haga llorar Te haga llorar Te hemos curado Amarnos Más de muerte Si los muertos Después de muertos Salvan No más Si yo muero Primero Es tu promesa Salveré De mi De mi canal Dejado Dejado Te escribiré De la historia De nuestro amor Con De larga Llena De sentimiento De la historia El De la historia 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 No me No me Si Me Que Si Si yo muero, primero es tu promesa, sobre mi cara te canta. Todo es llanto que vino de tu tristeza, y que todo siente yo y tu querer. Si tú muero, primero yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Todo el alma llena de sentimientos, lo escribiré con sangre. Con tinta sangre del corazón. Solamente para Ica, para recordar, porque recordar es volver a vivir. Un beso al cielo para Gregorio Cuje. Un beso al cielo, lo estás grabando ya, ¿sí? Un beso al cielo para Gregorio Cuje. Hoy estamos aquí en vivo, los hermanos Castro. Y ese beso se va directamente al cielo, porque fue un seguidor muy cariñoso de los hermanos Castro. Gracias por venir, gracias por acercarnos más y más a sus familias. Entonces no ha venido gente de los Aquijes, no ha venido gente, ¿sí? Gente de los Aquijes presente. No ha venido gente de Tate, de Tate no ha venido. Ahí están los culunchos, ¿correcto? Ahí están los culunchos con orgullo. Ya han venido con ropa, ya todos los culunchos. Con el respeto que ustedes se merecen, incluso en Europa, en los Estados Unidos, hemos recordado de los culunchos. Ustedes no saben cómo se acuerdan sus familias, su gente, de ustedes, cuando aumentamos los culunchos. Porque se acuerdan que hemos estado aquí hace muchos años. ¿Qué es la Chirana? ¿No? ¿Correcto? ¿La Chirana? Los Aquijes, los Aquijes. Ahí está la gente de los Aquijes. Estamos debiéndoles, varias personas han pedido, se rompió la cadena y otro poco han pedido el divorcio. No sé cuál de las dos canciones la mayoría quiere escuchar. ¿El divorcio o se rompió la cadena? ¿El divorcio? Amón rompecabezas nuestra historia. Ni ninguno de los dos somos culpables. Sé que hice y tú me amaste locamente. Y sin embargo ya no somos nada. ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en tu cariño? En el rompecabezas de la vida sumidos vivirán nuestros secretos. Tan solo quedarán de aquellos tiempos la gloria de saber que fuiste mía. ¿Por qué si tú de mí ya ni te acuerdas? No he podido arrancarte de mi vida. ¿Por qué cuando te nombro siento pena? ¿Por qué te sigo amando todavía? Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te he venido. Divorcio tú me pides, divorcio te daré, pero mi amor no te he venido. Sé quedar contigo sin dejarse conmigo. ¿Por qué te he venido con todo mi ser? Pero tú siempre tan falso mentiroso, me engañaste con mi mejor amiga. ¿Qué me vienes a llorar, tu desventura? Tu verde divorcio. Yo no quiero ser contigo, siempre ser contigo. Por el poli que te amará con todo mi ser. Hoy yo me has hecho mujer, sin álvaro de tristezas, y siempre siento el amor que te ha venido. Y yo me he dicho de mí, y que son puras mentiras, que hoy nos aparezco. Y mañana llorarás. Pero así te diré, que como yo te amará, que ahí tú me encontrarás. Hoy me no vas a sufrir las aborguras, pero mañana será un buen. Pero así te diré, como yo te amará, que ahí tú me encontrarás. Hoy me no vas a sufrir las aborguras, me voy muy lejos. Y mañana llorarás. ¡Divorcio, divorcio! ¡Salud, salud! Hoy me llaman, ¡Divorcio! ¡Divorcio, divorcio! Si me casé contigo, vuelvo y quería todo mi ser. Pero tú siendo falso mentiroso Me engañaste con mi mejor amigo Que me vienes a llorar tu desventura Con el divorcio Yo lo quiero dar con el lío Si me engañaste a ti Por el puri que te amaba Con todo mi ser Lo que me has hecho mujer Llenándome de tristezas Y siempre siento el amor Que te dio la dicha de ti Y que son buenas mentiras Que hoy nos apagará Y mañana llorará Pero si te dirás Que como yo te amaba Ahí tu única encontrarás Hoy me lo vas a sufrir A su amargura Que no mañana Y mañana llorará Pero si te dirás Que como yo te amaba Ahí tu única encontrarás Hoy me lo vas a sufrir A su amargura Me voy muy lejos Y mañana llorará Se no me va a amanecer 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 Solamente para hijas Como un rompecabez en nuestra historia Les hemos cantado con mucho cariño El divorcio Éxito de los hermanos Castro Queremos de todas maneras En algún momento Cantarles una cumbia No sé si ustedes han escuchado Esa que dice Se le para Se le para Se le para el corazón Al viejito Si era que te pasa Porque se le para Se le para Se le para Se le para el corazón Al viejito Esa canción se llama Viejo Verde Ok Si la quieren escuchar A ritmo de cumbia Nos pasan la voz Lo ponemos aquí en el escenario Ya nos los han pedido Mediante las redes sociales Así es que vamos a estar atentos Para poder también Hacerles una cumbia Y bailar aquí Porque hay que aprovechar Que estamos en Ica Hoy en vivo Gracias Gracias a toda la gente Que ha hecho posible Que estemos aquí en vivo Los hermanos Castro ¡Suscríbete al canal! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la poderé encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir De la pasión Y el calor de otro amor De otro amor Que me hiciera sentir Que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Como ayer lo fui Oh, quién será la que me quiera a mí Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir De la pasión y el calor y de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? Ay, ¿quién será? 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 Alías, amigos, ha sido un enorme placer este momento con Ica Gracias, muchas gracias Hago tu saludito, mi amor No se puede cumplir con todo Chesira, Chesira La organización nos está diciendo que terminemos el show Tenemos permiso para dos canciones No, 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 no Me acaban de decir que tenemos que irnos ya del escenario Porque han venido Pero que ustedes no aplauden, pues no gozan ¿Dónde están las palmas? Escucha Para Cheto en el cielo Para Cheto en el cielo Fan número uno de los hermanos Castro Hoy vino su familia Para sentirse más cerca de Cheto seguramente Ha venido Mercedes Ángela Ángela Angeliquita debe ser Elvira Mari Carmen Félix Ángel Y todos ellos recuerdan con muchísimo amor a Cheto que está en el cielo Y en cada canción de los hermanos Castro Un beso enorme Gracias, mamita Ay, Chesirita, que será bueno para la C, Chesira Ok En la primera ventana ¡Marlo Castro! ¿Y qué me importa a mí que no me quiera? ¿Y qué me importa a mí que me desprece? ¿Me da lo mismo si me odia sobre ti? ¿Puede mi parte la cadena se reuniría? ¿Y qué me importa a mí que tú me digas? Que nuestro amor ya para siempre te dieron Te voy a hacer saber que soy un amor Y que de mí no sé con la silla que quiere Porque tú me despeciaste No creas que estoy llorando Ojalá mejores que tú En los molinos me esperas Porque tú me despeciaste No creas que estoy llorando Ojalá mejores que tú Aquí en Ica me esperas Y que de mí no sé con la silla que quiere Que nuestro amor ya para siempre terminó Te voy a hacer saber que soy un amor Y que de mí no sé con la silla que quiere Porque tú me despeciaste No creas que estoy llorando Ojalá mejores que tú A mí me están esperando Porque tú me despeciaste No creas que estoy llorando No creas que estoy llorando Ojalá mejores que tú A mí me están esperando No creas que estoy llorando No creas que estoy llorando Muchas gracias, Ica Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hey, 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 hey Beba, 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 beba Triste mi amor Sin tu cariño, sin tu cariño Si te llorando No creas que estoy llorando Gracias.